Este es un buen buen Esto aquí es para las mujeres En la discoteca que están Buenísima, bellísima, lindísima Y ya tu sabes resto Yo se lo doy directo y ven Jejeje, mira que tu estas rica Bom 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 Yo quiero estar contigo Bom 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 Tu quieres estar conmigo Bom 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 Dale goza rica Bom 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 Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tu estas rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calo frío Pásame la boca y por el cigarrillo O sea que yo soy al mandolillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando Formando escándalos Ciento Bom 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 Yo quiero estar contigo Bom 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 Tu quieres estar conmigo Bom 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 Dale goza rica Mami, mami, mami Oh, mira que tu estas rica Mira mami, yo vendo música Yo no, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo es rentado Y lo mío yo soy el dueño Solo pídate, espírate, dígate Ya tu sabes pa' donde fly Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes parada y hay mi madre Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando Formando escándalos Ciento Bom 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 Yo quiero estar contigo Bom 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 Tu quieres estar conmigo Bom 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 Dale goza rica Bom 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 Trae tu amiga Bom 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 Yo quiero estar contigo Bom 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 Tu quieres estar conmigo Bom 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 Dale goza rica Mi amor No Mira que tu estas rica Noche Dia Ella quiere su medicina Noche Dia Ella quiere su medicina Noche Dia Ella quiere su medicina Si Noche Dia Ella quiere su medicina Bom 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 Yo quiero estar contigo Bom 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 Tu quieres estar conmigo Bom 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 Dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica.